Se trata del maestro Pedro Javier Reyes, mejor conocido como Ñoño, quien también funge como director de la Escuela Pública Luz Chalas de Manguel Limpio, ubicada a unos kilómetros al oeste de Atomayor. Al día de hoy se conoció, repetimos, la medida de coerción al señor Pedro Javier Reyes a Ñoño, acusado por agresión sexual y abuso sexual y psicológico a una menor de edad. La experimentada magistrada Yasmín Varela Astacio encontró indicios de culpabilidad que comprometen penalmente al educador Pedro Javier Reyes, por lo que decidió enviarlo a cumplir la medida de coerción a la cárcel pública del seibo general Pedro Santana. Obvio que si hemos solicitado una medida de coerción es porque en principio hemos entendido que los hechos se acoplan a la calificación provisional que le hemos dado. Más adelante, ya cuando presentemos el respectivo acto conclusivo, ustedes podrán tener más detalles. Los familiares, compañeros de labores y amistades afirman que el director del plantel escolar es incapaz de cometer un hecho de esa magnitud, al grado de llegar a afirmar que el mismo por su condición de salud no posee ni apetito sexual. Aunque en principio los padres de la menor se querellaron contra el director, durante el proceso y sin dar explicaciones, estos decidieron desestimar la querella, situación que provocó que el fiscal titular de la provincia Tomayor, Manuel Emilio Santana Montero, amparado en los indicios de culpabilidad, decidiera llevar el caso hasta las últimas consecuencias. En un reporte especial desde la ciudad de Tomayor del Rey, tierra de Nuestra Señora de las Mercedes, para Telenoticias, Odalis Vega.